Señores, ahí está. Vamos a ver aquí arriba. ¿Qué pudimos encontrar en este hotel misterioso y abandonado? Me dicen que aquí aparecen fantasmas. Vamos a ver aquí arriba. Aparentemente era un hotel muy bonito. Todavía se puede apreciar la belleza a pesar de la destrucción. Miren la piscina todavía. Vamos a ver aquí arriba. ¿Qué pudimos encontrar en este hotel misterioso y abandonado? Me dicen que aquí aparecen fantasmas, espectros, demonios de todo. Este hotel, como pueden ver, está totalmente abandonado. Me encuentro solo aquí en este lugar. Y quiero mostrar esto porque este hotel abandonado supuestamente está embrujado. Vamos a seguir hacia arriba. No quiero hacer mucho ruido para que no vaya. No sé qué puede pasar aquí, señores. Miren esta otra. Esta era la habitación 531. Me dicen que han aparecido cadáveres aquí. Miren una bañera. Una bañera, señores. Miren. Miren, observen. Observen. Vamos a seguir. No, no quiero seguir. Vamos a llegar aquí, dame. A ver cómo puedo cortar esto. Es un poco peligroso. Vamos a ver. Wow, miren. Aparentemente, esta es parte de la azotea. Se ha convertido en una selva. Una selva. Espero no que no haya un hoyo aquí. Me vaya hacia abajo. Oh, déjame ver. Oh, es peligroso, señores. Miren dónde estoy. Los árboles se apoderaron de esta. Este complejo que fue un gran hotel. ¡Wow! Señores, miren. Ya tiene agua. El hotel aparentemente tenía algunas 50 o 60 habitaciones. Miren allá. Miren la piscina. Wow, hay algo ahí detrás. ¿Qué es? Miren, miren, miren de nuevo. Miren, miren. Puedo captar algo. A ver, aquí hay otra más pequeña. Este es un hotel fantasma que hay aquí en República Dominicana. A ver, las habitaciones. Miren, como son allá afuera. Miren, totalmente abandonados. Allá al fondo, aquí al frente pueden ver la playa. Se puede esperar a la entrada. Miren. No sabemos cuál fue el motivo de que este, aquí están las escaleras, para subir a los otros pisos. Y así es, señores. Miren. Miren. No sé qué opinan ustedes. Me dicen que aquí aparecen espectros o fantasmas. Así que ya pueden ver. Vamos a ver aquí. Esa es parte de los baños, ¿verdad? Parecen unos baños. ¿Sí? No sé mucho. No voy a encontrar aquí un fantasma. Wow. Un poco claustrofóbico. Aquí dentro hay algo. No. Algunos gatos. Vamos a ver aquí. Ahora, esta es la parte afuera. Parece que aquí se hacía la cocina. Tenemos una foto de un lechón asado que todavía hay aquí de frutas y... Sí, era la cocina, no era la cocina. Mira, esta. Chicken. Y bebidas. Aparentemente era un hotel muy bonito, pero aún... Miren, otra piscina aquí, afuera. Abandonada. Todo abandonado, señores. Todo abandonado. 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 Gracias por ver el video.